Sofía González Correa. Hola Sofía, ¿qué tal? Hola Sofía, muchas gracias. Sofía hizo un grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería Industrial de Ciudad Real y esta mañana ha defendido su trabajo fin de máster en Ingeniería Industrial, con lo cual, bueno, ¿qué tal te ha ido Sofía? Bien, has ido todo genial y se han portado también muy bien el tribunal, así que estupendo. Muchas felicidades. Oye, ¿qué idea tienes ahora? ¿Vas a seguir con investigación? Creo que sí, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Sí, pues ahora mismo voy a seguir investigando en el mismo tema que he hecho ahora mismo en mi trabajo fin de máster, haciendo el doctorado y siguiendo también, también parto también de mi trabajo fin de grado, que también es del mismo ámbito. Así que ya llevo unos cuantos años en el tema de investigación y voy a seguir con esta línea, unos pocos más, que me he involucrado en el doctorado. Así que muy contenta. Pues muy bien. Oye, ¿tú has hecho un grado en Ingeniería Mecánica? ¿Por qué decidiste hacer Ingeniería Mecánica, estudiar Ingeniería Mecánica? Pues le decidí a hacer Ingeniería Mecánica porque siempre quería saber el porqué de las cosas. Siempre me gustaba saber, dice, vale, esto es así, ¿por qué se mueve eso de esa forma? O el porqué siempre era buscar el porqué. O de pequeña siempre me gustaba, incluso de los Playmobil, me gustaba más montarlos que luego jugar con ellos. O los Legos. Era algo, siempre me gustaba hacer cosas y investigar, o sea, ver algo, por qué, siempre buscar, a ver por qué esto es así. Entonces, pues me llamó la atención. Sí que estaba dudando al principio entre eléctrica o electrónica, las otras ramas que ofrecían, pero al final tendí más hacia mecánica y ahora en el máster me ha permitido completar la formación de las otras dos ramas, que a lo mejor se vean quedan un poco más sueltas. Así que genial. Ha sido difícil los estudios porque, te pregunto sobre todo, orientado a la siguiente pregunta que te quiero hacer, bueno, ya te la hago directamente, que te ha permitido poder compaginar estos estudios con otras actividades, por ejemplo, si me ocurre, sé que tú te gustan mucho los idiomas, ¿no? ¿Has podido poder compaginar el hacer este grado de sistemas de ingeniería con poder seguir estudiando idiomas, por ejemplo? La verdad que lo bueno que tenía, por lo menos el horario que se imparte en Ciudad Real, al ser por las mañanas, la verdad que yo por lo menos no sentí la diferencia de respecto al instituto, porque como seguíamos con el horario y me permitía por las tardes poder asistir a las clases de idiomas, que yo empecé en la escuela de idiomas, en tercero creo que es que se permite entrar en las clases de idiomas, cuando estás en tercero de la ESO, y yo me metí en alemán, y bueno, porque inglés y francés no te permitían al estar dándolos en el instituto, y me metí en alemán y gracias a eso pues podía asistir por las tardes a clase. Es verdad que algunas veces con las prácticas y todo eso no podías asistir, pero como hay distintos horarios de práctica, pues yo intentaba siempre hablar con los compañeros y decir, oye, dejarme este día que yo tengo que ir a clase, o también si tenía, como sabéis algunos, practico también la equitación, también tenía que cuadrar idiomas con el deporte y también las horas luego, sobre todo en invierno, las horas de sol que son muy limitadas, pero bueno, la carrera en sí no es un camino de rosas, hay que decirlo, pero yo siempre motivo a la gente porque cuando sales, sales formada profesionalmente y también personalmente, o sea, te ayuda también a avanzar y a serpasar cualquier bache que encuentres, y yo motivo a cualquier persona, tanto chico, y si son chicas mejor, que son muy boquitas. Oye, y ahora como decías lo de que tú con la hípica, el poder compaginar el deporte y los estudios, bueno, no sé si sabes que ahora la Universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha está apostando muchísimo por poder facilitar a todos esos dentistas el que puedan realizar sus estudios universitarios, porque si no de manera normal, pues es complicado, según están planteados los estudios en muchas universidades, y aquí se está apostando mucho por eso, que supongo que estarás de acuerdo, claro, ¿no? Claro, me parece muy buena idea porque es verdad que siempre también al principio cuando yo entré estaba más enfocada a los deportes típicos, por así decirlo, o los deportes tipo fútbol, baloncesto o atletismo, bueno, algo más a lo mejor, pero algunos más distintos y eso era más complicado. A mí siempre me preguntaron, oye, ¿tú no eres lo de eso del deportista universitario? Y yo digo, no, porque a mí no me cuadraba, no, tampoco me investigué la verdad y busqué eso, pero si ahora se dan facilidades a los deportistas y eso va a ser mucho mejor, sobre todo pues en las carreras estas que tenemos mucha carga, bueno, todas las carreras tenemos carga, pero las ingenierías, la verdad es que haría falta. No quiero despreciar otras carreras, por favor, que tengo amigos de todas las carreras y cada una es muy difícil. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, Sofía, tú perteneces también al grupo de Mujeres Ingeniosas y bueno, el año pasado, bueno, pues contribuiste durante la semana, ya no sé si fue el año pasado, hace dos años, porque yo es como que lo he borrado de mi memoria, ¿sabes? Cuando podíamos estar por ahí, ¿no? Haciendo cosas, pues la Semana de la Ciencia que organizó Repsol en Puerto Llano, estuviste haciendo visitas guiadas con la exposición de Mujeres Ingeniosas, a todos los, pasaron por allí creo que todos los niños, adolescentes, de Puerto Llano, ¿no? Y ahí estuvisteis con otra compañera, María y tú, haciéndose visitas guiadas, creo que lo disfrutasteis muchísimo. Y, oye, ¿qué les llamaba más la atención o qué comentaban los niños y las niñas con lo que contabais, y de estas mujeres de la exposición, que son mujeres que han conseguido grandes logros en la historia? Totalmente, la verdad es que fue una experiencia increíble, porque tanto los pequeños como los mayores se quedaban muy sorprendidos. Los pequeños los veías que se quedaban atónitos, tanto chicas como chicos, viendo todo, y se quedaban como, ah, pero esto es lo que ha hecho esto. O, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, lo del chaleco antibalas, eso es que era... Anicuó el chaleco. Y para los chicos era imposible, casi ni se los podíamos dejar, porque es que se ponían a decir, ah, vale, pero esto absorbe los impactos, y hacían así, golpeándole, y vamos a ver, esto hay que tener un cuidado. Pero increíble, los niños pequeños, pero niños que además creo que fueron de tres, incluso cinco años, y se quedaban atónitos, y las chicas preguntando un montón, y los chicos también. Y yo creo que en ese momento, es que en Porto ya no siempre es conocido que hay diversidad de colegios, y algunos que tienen a lo mejor unas tendencias más, pero todo sin problema, se desarrolló genial, y hubo mucho, mucho interés por todas las partes, los profesores, incluso también. Pues nada, bueno, pues Sofía, no te queremos entretener más, muchísimas gracias, que sé que estarás cansada, y que deberías estar disfrutando dentro de lo que se pueda, con esta etapa que estamos viviendo, de estar metidos en casa, pero, bueno, pues que disfrutes mucho, y que disfrutes mucho del doctorado. Yo lo recuerdo como una etapa maravillosa de mi vida, y espero que para ti también lo sea. Muchísimas gracias, y gracias por invitarme. Un saludo.